Hola, ¿qué tal? Soy Betty Lascano. Les presento a Nis. Ella participó en la dinámica de cambio de imagen. El día de hoy vamos a realizar el corte, pero antes quiero que observen los detalles que yo tomo en cuenta al momento de realizar un corte de cabello. Quiero que observen el rostro de Nis. Ella tiene su rostro rectangular y da la impresión que a su vez también lo tiene cuadrado. A ella le realizaron una melena bo y le cortaron el fleco demasiado. Ella tiene como dos, tres meses que se hizo ese corte. Tienen que valorar primero que nada, antes de hacer cualquier flequillo, el tipo de rostro de sus modelos o de sus clientas, porque en lugar de ayudarlas, las pueden, se podría decir, acentuar más los rasgos que quieren ocultar. En el caso de mi modelo, ella traía un flequillo como a la altura de aquí. Si ustedes observan, si yo dejo un flequillo recto a esa altura, va a aumentar el volumen. Ella tiene, se podría decir que un poco de cachete y al hacer un fleco recto o hacia un lado, pero en esta altura, aumentamos el volumen en las mejillas. Este corte, si está hecho de esta manera, en cuanto empieza a crecer, se empieza a levantar y se empieza a deformar. Aquí dejaron completamente parejo toda la parte de atrás y solamente el lateral lo dejaron largo. No unieron la parte de atrás con el lateral y eso hace que el corte se vea deformado. Así que en este video les voy a mostrar cómo corregir este tipo de cortes y a su vez, qué flequillo realizar para suavizar los rasgos del rostro. Eso es fundamental. No a todas las personas les podemos realizar el mismo corte o el mismo flequillo, porque todos tenemos rostros diferentes y eso es fundamental. Aparentemente no importa, vimos el corte en la vecina o en la amiga y queremos copiarlo, pero definitivamente recuerden que los rostros son completamente diferentes. Puedes realizarte el corte, pero quizás con un flequillo diferente y eso va a marcar la gran diferencia en tu rostro. Observa en el corte de NIS y vean que la parte de atrás está completamente recta y el lateral está más largo, pero no está conectado este corte. Voy a aplicar suero hidratante porque el cabello de ella está deshidratado. Esto me va a ayudar a realizar el corte con más precisión, ya que su cabello va a estar más moldeable. Las secciones que voy a trabajar con esta modelo va a ser una raya de oreja a oreja y vamos a separar también la parte baja de la nuca como 3 centímetros de la parte baja de la nuca. Esta primera sección que dejamos la voy a llevar toda al centro y la voy a cortar a 90 grados. Aquí ustedes van a decidir qué tan largo o corto quieren realizar su melena. La vamos a peinar perfectamente bien a cero grados buscando pegarla a la piel para que quede el cabello más estirado. Corto primeramente en el centro y después me voy a los laterales. Pueden ayudarse con el peine para que quede más liso el cabello, más estirado y así puedan hacer un corte más preciso. Una vez cortada la nuca voy a sacar una mecha del lateral. Esto me va a ayudar para ver el largo de enfrente ya que no quiero cortar casi nada del frente porque a esta chica se le ve mejor la melena un poco larga pero quiero guiarme por el lateral. Bajo una siguiente sección la peino perfectamente bien a cero grados y busco la guía anterior y corto. Les comentaba anteriormente que en ocasiones no coloco el peine en mis manos y esto lo hago porque quiero que tengan mejor visibilidad al momento de la grabación. Corto el centro a cero grados y los laterales los llevo ligeramente hacia el centro. Coloco mis dedos en diagonal para que el lateral me quede más largo y busco unirlo con el centro. Si ustedes observan el centro está más corto y los laterales me están quedando ligeramente más largos. Esto lo hago con la finalidad de buscar unir los laterales de enfrente con los laterales de la parte de atrás. Es muy importante que revisen el corte y que lo estén revisando que quede este completamente parejo. Bajo la siguiente sección humedezco perfectamente bien porque si el cabello está bien hidratado pueden ustedes estirarlo más y hacer el corte con mayor precisión. Corto el centro a cero grados recto y los laterales vuelvo a colocar mis dedos en diagonal, busco la guía anterior y corto lo que sobra. En ambos laterales hago el mismo procedimiento. Es importante estirar perfectamente bien el cabello para obtener el corte más preciso y la colocación de los dedos en los laterales es sumamente importante para conseguir el efecto de más largo los laterales y más corto el centro. En esta sección voy a tomar una mecha del centro y voy a elevarlo a 90 grados y voy a cortar la punta que sobra. Al hacer este procedimiento yo logro que el cabello se acomode de una manera más fácil que no se levanten las puntas. Me voy al lateral, saco otra sección, la jalo un poco hacia el centro y corto la punta que sobra. Lo hago a 90 grados pero jalando el cabello hacia el centro y solamente estoy cortando esa punta que sobra. Al cortar esa punta no estoy cortando el largo, solamente de la parte de arriba y esto como les comenté anteriormente me ayuda para que haya un mejor acomodo al momento de peinar el cabello. Peino otra vez a 0 grados y verifico que no me sobren puntas y si sobran pues hay que retirarlas. Bajo la siguiente línea de cabello y esta quiero que observen cómo voy a elevar el cabello para obtener ese corte que se acomode y que me genere volumen. Realizo mi primera sección en el centro, elevo a 45 grados en el centro y corto. Me paso al lateral, jalo hacia el centro pero sigo cortando a 45 grados. Es muy importante que observen cómo coloco los dedos, cómo peino el cabello, cómo los coloco en diagonal y elevo a 45 grados y busco la guía y sobre esa yo corto mi cabello. De esa manera voy a obtener esa melena con mucho volumen en coronilla y más largo los laterales. Esta sección toda la elevo a 45 grados. Recuerden, el centro lo corto recto, ya los laterales los llevo hacia el centro, elevo a 45 grados y cortamos. Una vez que cortamos todo a 45 grados, peino a 0 grados y verifico que el corte me esté quedando perfectamente parejo. Quiero que observen cómo está quedando el centro de la nuca. Este se ve más corto y los laterales más largos. . quieres aprender a cortar el cabello hacer coloración el maquillaje y muchas técnicas más quiero decirte que este canal lo hice precisamente pensando en ti así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo vídeo bajo la última sección tomo cabello del centro tomando la sección de la parte de arriba aquí vamos a elevar a 90 grados tomando la guía de la parte baja y cortamos tomo la siguiente sección la llevo al centro y aquí observen cómo estoy colocando los dedos y cómo estoy cortando la sección de los laterales coloco mis dedos en diagonal y estoy cortando a cero grados levantando ligeramente el cabello observen que el centro lo corte a 90 grados y esto es para que me quede con más volumen esta melena necesito yo una melena con volumen y aparte que a esta chica no se le levante el cabello como traía su corte quiero que sea una melena que se acomode muy fácilmente en los laterales lo corto de la misma manera para finalizar peino el cabello hacia el centro tratando de unirlo para obtener un resultado mejor y que este corte en todo momento esté conectado ahora es momento de pasarme al lateral tomo mi guía de lateral la llevo al centro de la nuca coloco mis dedos en diagonal y corto de esta manera me va a quedar los laterales más largos y el centro de la nuca me va a quedar más corto observen cómo estoy colocando los dedos esa es la clave para realizar este corte bajo la siguiente sección y realizo el mismo procedimiento anterior me paso al siguiente lateral y realizo el mismo procedimiento anterior y realizo el mismo procedimiento anterior Observen que una vez cortados ambos laterales es muy importante verificar que esté conectado el corte, la parte de enfrente con la parte de atrás. Jalar el cabello completamente, colocar los dedos de manera en diagonal para cerciorarnos que no sobren puntas. Observen como se ve el corte completamente en diagonal. Y ahora vamos a cortar el flequillo, saqué mi sección y voy a unir el flequillo con el lateral. Si observan casi no estoy cortando cabello del flequillo porque a ella le queda mucho mejor el flequillo en diagonal pero más largo. Observen como ya su cara se suaviza con el simple hecho de unir el flequillo y colocarlo de manera diagonal. Vamos a elevar el flequillo a 180 grados y vamos a cortar las puntas que sobran. Si ustedes tienen muy marcado el cachete cerca de la mandíbula les recomiendo este corte porque de verdad suaviza mucho las facciones. Y para estilizar su cabello vamos a utilizar liso hidratado de Jambir. Este hidratante que nos ayuda a obtener lisos perfectos, libres de frizz y muy brillantes. Recuerden que es sumamente importante hidratar y proteger el cabello antes de usar herramientas de calor. Steffi se va a encargar de darle unos toques de maquillaje. Estamos a unos segundos de ver el resultado final de mi modelo. Este es el resultado final. Como ustedes pudieron observar la técnica es sumamente sencilla y con resultados muy favorables. Así que les pido de favor que siempre que vayan a hacer algún corte de cabello o alguna coloración valoren tanto el tono de la piel como la forma del rostro. Y les garantizo que van a ser cortes muy acertados y van a lucir sus modelos como luce la mía en este momento. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Si quieres realizarte algún cambio de imagen y quieres hacer una cita aquí a Betty Lascano, aquí te dejo los teléfonos. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.